Buenas guapetores, ahora los directos cada noche en Twitch, solo en Twitch Hemos cambiado, ¿vale? O sea que para no perder ningún directo ni ninguna cosilla Ya sabéis, Torito Online 2, buscadme por Twitch y os espero yo todos A like Muy buenos guapetores, ya estamos aquí, nuevo gameplay de God of War Como sabéis estamos últimamente dándole cañita a ver si lo acabamos Porque si nos gusta y lo disfrutamos, aunque nos cuesta bastante un poquito Pero no pasa nada, última misión podemos reventar a los dos bichos aquellos Que nos costó un ratito porque no entendió una cosa Y luego viendo el gameplay lo vio rápido y es que uno tenía que atacarlo con armas de fuego Y el otro con arma con la espada, ahí con la chacrada de hielo Y cuando te ve ya por mirar insistiendo, insistiendo, pues al final lo logré vencer Pero no me di cuenta de eso y lo podemos haber matado más rápido de la cuenta Si me he llegado a dar cuenta de eso Gracias a la piedra que tenía, que por cierto me parece que voy a comprarme una No sé si me dará No te dije que estaría bien No sé si tendré piedra de resolución, dinero para comprar una No tengo, tío ¿Esto qué es? Pues es la única que puedo comprar No hay ninguna, o sea que, por eso Estamos sin pasta, literal Bueno, por lo menos le damos una No hay alguna cosa más No, crack Eh... Está la puta puerta aquí Vamos Tenemos que ir hacia ahí, o sea que vámonos a tomos Aquí está, objetivo Vuelve por la torre Vete a saber lo que nos vamos a encontrar Vámonos Vaya Vaya ¿Sabéis lo que me pasa? Luchando con los bichos Que los fijo Y luego cuando me quiero ir Vaya o para acá ¿Esto qué es? Casi Ojalá tuviéramos el resto de las piezas del disco de cifrado ¿Esto qué hace, tío? No me digas lo que he hecho, eh Bueno, no sé lo que he hecho Vámonos de aquí Lo toco todo Voy a contarle a Sindri que soy un dios Quiero ver la cara que pone Regreso a la montaña Aunque yo callara durante demasiado tiempo Ahora tú debes callar también Sigo sin poder leerlas Joder, pues estamos apañados Y eso que es lo que, eh Es aquí Joder, dan ganas de hacer esto Dan ganas de hacer eso, tú Vamos, gente Por aquí es Regreso a la montaña Las ratillas Uy, las ratillas Hay que ser para arriba, ¿no? Esto lo pusimos de aquí, ¿no? Aquí es cuando venimos Casi al principio del juego, ¿no? ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos Porque Para proteger a los demás Es mejor ser discreto Eso no implica mentir a tus amigos O a tu familia Creo que Sindri lo entendería Y haría lo mismo, chaval Tranquilo Por cierto En el último gameplay Mejoremos las Las espadas del caos Las mejoremos bastante A ver si se nota Entonces ¿Tienes ganas De ver al fin La tierra de los gigantes? Sí Pero me apena Que el viaje Casi haya acabado ¿Y si Cuando lleguemos A Jotunheim Allí Tampoco hay ningún gigante? Eso poco Nos importa Solo quiero hacer realidad Cuidado el deseo De tu madre No os vayáis En un momento terminaré Padre ¿Se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh no Voy a vomitar En serio Creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia Yo puedo contaros Algunas cosas De asuntos familiares Adivinaré Tu hermano No tiene tu talento Y su trabajo Es basura Eso es cierto Pero ¿A qué viene? Es que No sabéis hablar De otra cosa Una y otra vez Hostia, ¿sabes? Haced algo sobre el tema O callaos de una vez Entiendo Sí Estamos hartos De oír hablar De problemas De personas Acabas caer Está bien Atolito Vamos a ver Vuestro equipo A ver A ver si me da algo tocho Se avecina una tormenta Compañeros Me alegro de seros aún Sí Pero que Si no me vas a hacer nada No tengo nada para hacer aquí ¿Viste si no pudo duro? O sea que Nada Estoy seguro De que volveréis Cuando queráis Volveremos Compañeros Cuando consigamos dinero Vale Eh Tenemos vida Y eso va a ser Aquí enemigos Con las dichas Estas De atrás de ti Cuidado Espérate ¡Eh, eh, eh, loco! ¡Detrás de ti! ¡Por la derecha! ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Apagina! ¡Joder! ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Joder, no! ¡Puesca a la luz! ¡Mátame, eh! Cuidado Y ya lo tendrás de ti ¡Joder, no! ¡Joder, no! y aprender algo de la madre que las parió que eso nos iba a detener como me han dejado loco hostia no me lo esperaba y eso joder nos podríamos haber venido aquí también me buscaba y para llevar tranquilos pasa nada eso que hace hay un cofre loco hola no puedo ir ahí me quemo me ha quitado la vida casi el desgraciado vale un segundo aquí hay un cofre arriba creo a ver si lo podemos pillar pues no sé si lo pillé ya pues esto está pillado esto que es esto para subir aquí para aquí no tenemos que ir tenemos que ir para allá así que tenemos que ir para acá pero bueno toni por aquí vámonos por qué le has hablado así al enano no te cansa oírle hablar de él y de su hermano por supuesto pero no sirve de nada enemistarse con él tiene que saber la verdad aunque le duela fue innecesario y descortés es mejor la verdad que la cortesía tu madre lo desaprobaría ella no era una diosa vale hay un chisme de esos lo estáis viendo pero no lo puedo agujar qué peligro qué peligro esto me acuerdo que lo mejor era puñetazo madre mía de mi vida vale lo que os digo esto era mejor a puñetazo no ¿por qué no? casi hemos llegado sabes que soy capaz sí después de lo que has dicho de ella lo dudo mucho lo de que no era diosa ella era mejor que una diosa y tú no deberías deshonrarla bien pues llévala tú vale prepararse aquí aquí hemos tenido chico no a a b a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... ¡Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia! La sensación que tenía, que digo que en vez de con qué armas, en vez de con qué enemigos, hacemos más daño menos daño, ¿vale? Bueno, bueno, vámonos ¡Suscríbete al canal! Mira Esto antes no lo podíamos coger ¿Os acordáis? Hola Ah vale, me ha dado a cero Como ya pasamos por aquí la otra vez Pues no podíamos abrir los cofres esos Porque no teníamos la espada del caos Ahora sí Ya te que hay cosas Tati Kieti Más plata Esto nos interesa muchísimo Luego para subir las armas Veo algo rojo allí Aquí va a estar Y un cofre ahí arriba No sé qué es eso ¿Qué cosa más guapa? Por favor Es brutal Titi Kieti 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 Kiet dioses eran malvados, pero no lo somos. Tyr no lo era. Freyja tampoco. Los malvados son los dioses Aesir. Y mira, Odín tiene razón. Somos una amenaza, porque sabemos lo que son y podemos acabar con ellos. Bueno, no con todos. Aún no. Magni se empleó a fondo y está muerto. No son mejores que nosotros y van a lamentar este enfrentamiento. A la montaña, yo voy a la montaña. Cuidado aquí. A ver si por aquí hay algo. Bueno, pues abre, vararse. Ábrete, sésamo. ¿Y este tío? Atentos. ¿A mí? Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que hizo más que eso. Apártate o seguiremos donde él lo dejó. Os voy a matar. ¿En serio? No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre. Antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. Y ahora me has desobedecido. Has perdido el control. ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días, estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No me grites, chico. Como digas. Uh, la adolescencia. Qué mala es. Qué mala la adolescencia, gente. Ya digo yo que sí. Lo vean, ¿no? ¿Va a ver ni nada por aquí o qué? Ya sé que falla ya. ¿Qué se coge? No vamos a ver. Voy a dejarme echar un vistazo aquí. ¿Por qué vamos por aquí? ¿Por qué? ¿Nos hemos dejado a la atrás? ¡Qué estimida ando! No sé acá, sino esto del suelo. No me acuerdo esto ya que era. Va, vámonos. Ya por aquí. Necesitamos dinero. Dinero, dinerito, bueno. Hostia, ¿cómo era esto, tío? Hostia, el cofre de abajo era con el niño. Tío, no me he acordado, tíos. De gilipollas. No, ya paso de ir para atrás, tío. El niño que viene por ahí. ¿Qué es eso, tío? ¡Hola, hola, hola! No, ya paso de ir para atrás, tío. No, ya paso de ir para atrás. Sí, lo loco es esto, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? No sé ponerme la vida, esta. Es que me cago la puta, pero me voy a dar, tío. Esto antes para mí era un reto. Sin vida, ¿eh? Madre mía de mi vida. Mantén la guardia, chico. Si Bodhi nos encontró, Valdur no estará lejos. Bien, tengo que ajustarle las cuentas. No, no lo harás. Me lo dejarás a mí. Para que lo mates. Porque eso hacemos con nuestros enemigos. Mira que me he quedado sin ver esto, tío. Porque él haría lo mismo. Solo haré lo que sea necesario. Y yo ayudaré. No, no sé si es esta o más adelante. No, es más adelante. Tío, soy sin vida, ¿eh? Aguilar y sedío. Yo estoy por ahí. Estoy pensando una cosa. Espera un momento, ¿eh? Me lo llevo. No sé si esto lo hicimos ya en su momento. No me acuerdo, ¿eh? Pero oye, si lo pone ahí... Igual es por algo. ¿Lo hace nada o qué? ¿Lo hace nada, tú? Hola. Por ahora no hace nada, tú. Vamos sin vida, ¿eh? Tenemos en la super esta, por si acaso. Por aquí, tú. Venga, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos. Aquí hay algo, ¿no? Yo me encargo de esto. ¡Aún no! ¡Resiste, hermano! Ah, bueno, se tiene encargado. Míralo, 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 el niño. Vale, 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 vale. Tengo que ir con cuidado porque estoy sin vida. Tengo que ir con cuidado porque estoy sin vida. El niño es como se ha hecho. Como se sucede. Como más fuerte, ¿no? Por aquí podemos bajar, pero no. Si es que ya hemos estado aquí, tío. No es posible que nos maten rápido. Al no tener vida. Pero bueno. Tendremos que jugar antes. Ah, esta sala. Pero hay que subir de otra forma. Lo que hay ahí. También te da a subirme aquí arriba, ¿eh? A ver si los puedo matar de aquí. No sé si subirán aquí. Pero igual aquí, desde aquí. ¿Qué pasa? Vale, esto por aquí es... Vale, está claro que están los bichos ahí. Mi pregunta es... ¿Nos podemos caer de aquí? Lo vamos a intentar, ¿eh? ¿Qué se le da? ¡No te he ido por aquí! ¿Y si pasa lobo? ¿Qué sube? ¿Puedes subir, eh? ¿Y el niño dónde está? ¿Cómo le he dado? ¿Vale? ¿Vale? No podéis subir, eh, mamones. Mira, tenemos vida aquí. Eso lo que yo quería, ¿ves? Estábamos cediendo un poco la vida, tío. Vamos a bajar ya, ¿no? A ver si se sube con una más. A ver si se sube con una más. ¡Un cerlo! Por lo menos, es ver. Vale, uno menos. Mira, otra vida, ¿ves? La estrategia me parece que me está siendo bien, ¿no? ¿Hay más? Sí, hay más. Vale. Otra vida, mira. El viejo truco. No sé si queda alguno más. Va para abajo, tú. Vale. Eh, aquí tenemos algo. Boca abajo. ¿Más plata? Vale, nada más, ¿no? No. Ulferlof. Ulferlof. No. 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 Fabila, niño Venga, te lo moví la gente Es la puerta esa Mirando de todas formas Vale No, no Por aquí, por aquí, tío Vale Vámonos Chiquitín ¿Un ascensor esto? Sí Continúa hacia la cumbre Vamos No puedo aprender si no me enseñas No atiendes a mis reacciones He hecho todo lo que me has pedido Y yo solo quería la verdad No hace ni puto caso, eh, niño La verdad ¿De dónde salen tus espadas de fuego? Qué cansino, eh Con las espadas de fuego ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias ¿Mataste a uno con las espadas? ¿Hemos llegado ya, hemos llegado ya ¿Hemos llegado ya, hemos llegado ya? ¿Me oyes? Te oigo Y no quiero hablar de esos temas No me presiones, chico Vale Minir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber No me queda nada por aprender Ah, que no la buena El ascensor tiene tela, eh A la mañana siguiente Hostias Hostias, sí que estamos subiendo Ojo, gracias a que llegamos ya Ya Se empezamos bien, ¿no? Oh, no Izquierda, hermano Está bien, hermano Me ha matado No, no quiero revivirme, tío Con la Con la piedra, ahora No quiero revivirme Porque me la he quedado guardar Para los jefes, tío O sea, prefiero empezar otra vez No, nada es eso, tío No quería hacer eso ¿Hermano? ¿Ando muerto? Cuidado Hermanos Los túneles en las paredes Indican que algún dragón Estuvo por aquí hace poco Ya matamos a ese dragón ¿Ah? ¿En serio? Bien ¿Qué tal estuvo? ¿Esto qué es, tío? ¿Pacer qué? No lo sé, eh Igual hay un cofre ahí o algo, eh Mira, mira, mira el niño Qué susto me ha pegado este, loco Esperas un momento, eh Que no me lo fío un pelo estos cabrones Vida aquí ¡Gostias! Esto no lo sabía yo que había que cogerlo lo loco ¿Qué hago con esto? Ahora lo puedo dejar aquí, vale Pues ya que eso está vivo, desgraciado Vale, tiene pinta de lo que vamos a poner ahí Creo, eh No Vale, vale, tranquilo, eh Esto aquí no va Un segundo, lo voy a dejar aquí Vamos a coger el cofre Está claro que esto es el viento este A ver, ¿dónde hay que ponerlo? Lo que pasa es que me queda con las ganas de ir ahí arriba, eh A ver Vuelve otra vez a... A ver Ya, pero que están ahí No se lo cargan el niño solo Vale, vale, vale ¿Esto qué es, tío? Atentos Atentos No idea, eh Espérate un momento Más plata Vamos a ir para atrás, eh Porque, a ver Aquí no lo hemos dado tampoco Vamos a ir un momento para atrás Porque me he quedado con las ganas de ver que hay ahí arriba Sinceramente Igual hay un cofre aquí No lo sé, eh Quiero verlo No sé qué es esto, pero Cuidado Cuidado, tío Es un mecanismo Nada por aquí ¿Qué dice aquí? Dice No lo despiertes Pues vale Hemos matado todo lo que había en esta montaña ¿Quién quiere más? Estos cojones Y viene con compañía Y viene con compañía, ¿sabes? ¡Tú, este lo ha matado, eh! ¡Tú, este lo ha matado, eh! ¡Tú, este lo ha matado! ¡Tú, este lo ha matado! ¡Tú, este lo ha matado! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé si ya lo tenía, tío Vale, pues hay que reventarlo otra vez No sé si dale con la espada o en el fuego, tío Va a probar con la espada, va Vale, está guapo, está guapo No le pierdes Joder, estoy que hago la puta Lo tenía ya, eh, tío ¿Qué dice aquí? Dice No lo despiertes Pues vale Hemos matado todo lo que había en esta montaña ¿Quién quiere más? Vale ¡Yach! ¡Holy caras! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha que me coge otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No apretes eso! ¡Que no me acordaba, tío! ¡Derecha! 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 ¡Que rabia, tío! ¡Hala! ¡Que se puede saltar y ya está! ¡Eh! ¡No será esta piedra, no, tío! ¡No será esta piedra que hay que ponerla arriba! Aparte, no creo que se pueda subir, ¿no? Déjame Sería la hostia ya, ¿eh? Se pudiera elevar por alguna manera Algún mecanismo O sea, si subo, evidentemente A ver No, no me deja No No O sea, tiene pinta de algún mecanismo este, ¿no? Con este hemos bajado, ¿no? Vale Pues nada, no sé cómo va esto, tío Vamos a avanzar para adelante, va Tampoco lo entiendo mucho, pero bueno ¿El juego es ahí? No lo sé Una vida, qué bien Estoy costando la runa Para tener un poquito más de vida Ya ves tú la vida que me da, ¿sabes? Que me da una mierda de vida Hostia, me quedo con la cara de ver aquello, ¿eh? Pero bueno, vamos a avanzar Y ya la haré yo Porque no quiero que se haga así un poco tan Se puede hacer aburrido, ¿no? Dando vueltas por ahí todo el rato Para mí está divertido Pero para nosotros igual ¿Qué estoy? ¿El niño sube solo ya, loco? ¿Hola? Por aquí ¿Por qué por aquí? ¿Hola? ¿Tú, tío? ¿Cómo que por aquí? ¿Que no puedo subir? Ni idea Ah, es por aquí, joder Ah, que ya ha subido Madre mía, madre mía ¿Cómo estás, Tony? No, vamos Estamos en ningún sitio, ¿no? Hola Estoy flipando, ¿eh? A ver, Tony Espabila Es que el niño ha dicho Vamos por aquí Ha pegado un salto A ver que me fije ahora bien Y se va Vamos por aquí No es por aquí Ni que por aquí Que no puedo Es que como no me salía la redondita Para subir Digo yo El chico Tiene tela No se me da tiempo A sacar tan pronto el Uy, le da Tiene que haber justo el El escudo, Tony El escudo Hasta yo lo sentí, hermano Vale, ahora sí Lo he parado Uy, no, tío Se lo había parado No, 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 no Lo he cogido Lo he cogido Estoy muerto ya, eh Vale, niño Estoy muriendo Pero lo he cogido Pero lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Deberos para atacar Blanco derecho Te estoy moviendo Te estoy moviendo Lo he cogido Poco común Herramiento antiguo Corazón de no sé qué Un montón de cosas Hemos cogido aquí, eh Más vida aquí Vamos Perfecto Vale Esto tiene pinta De ser A ver Pues vale No No se puede aquí A ver, déjame echar un vistazo rápido Conseguimos algo de pinta Vale, eh Hola ¿Dónde estoy? ¿De repente estamos aquí? Ah, no ¿Por qué me he venido aquí? No puedo abrirla, tío Qué puta rabia Vale Un segundo, eh Es aquí donde hemos luchado, tío Sí Vale, vale Se me ha ido la olla para allá Pero aquí sí No, tío Eso no hace nada, tío Que no me acordaba de esto No hace nada, tío Pero aquí sí ¿Dónde está el cofre, tío? Se lo acabo de ver aquí hace un momento Aquí Pues vale Amigo ¿Ves cómo se podía, tío? Madre mía, no me acordaba Y el otro cofre no lo hicimos Vale, vale Entiendo lo que hay que hacer ¿Vale? ¿La parte le pupita al tío? Vale, un segundo, eh Segundo Un segundo Ojo Dejo que se había causado aquí Y este a nada, ¿no? A ver Vale, es para subir aquí arriba No hay nada Venga Vamos Cofrecito gratis Cinturón de guerra Mítico de claridad A ver, ven en el menú Hostias Reutilización Defensa Y rúrico Y dos de fuerza Y dos de fuerza más, tío Eh Menos 18 de rúrico Lo voy a poner Y vamos a poner Algo que me dé rúrico Y ya está Más 5 de rúrico A ver si algo que me dé 8 de rúrico Y equilibramos un poco la balanza No Es que reutilización Vitalidad No estaría mal tampoco Va dos Cuatro de vitalidad O cinco de rúrico Y cuatro de suerte Este va Le ponemos De momento Armas Le puedo poner Ah, no Ahí, perdón Armas Le puedo poner otra cosa A ver A esto Me quita defensa Pero más 6 de rúrico Más 2 de fuerza Menos Que defensa No quiero, tío Que me quite A ver No, no aumentamos así, gente Vale Vale Ni tan mal Vamos, chico Claro, cada voz tiene su estrategia ¿Sabes? Ya que no dejamos nada por aquí No Uy, la musiquita ya Se me pone cachondo, eh La musiquita ya me pone Vamos Sí, lo voy a disfrazando todo por ahí Atentos aquí, eh Chicos Vale ¿Qué? Vale Vale Se haber añadido No No me acuerdo Lo culo esto Voy a ponerme la vida La runa Ah, no Que hay Tenemos que ir aquí Espérate, espérate Espérate Armadura de pecho, tío A ver No se va a ser mejor Estar con la fruta Ah, no Mira, tío Me quita fuerza Me quita runico Me quita La utilización Es mejor la que tengo Le vas a avalar De momento, eh No sé Igual más adelante Vale Sí, nos está lanzando Aquí tengo una vida Ahí hay gente Ah, no Es ir con pie Pero bueno Compañero Que estoy aquí Lo más maduro Sería ayudaros Así que Hola A ver Armadura de pecho La que tengo puesta Es esta ¿Cómo que no tengo Ranuda De encantamiento? No sé Bueno, no sé Bueno, tengo Ah, vale Aquí puedo saber Lo que mejor Maldós de fuerza Pero voy a mejorar Es un buen consejo Eh Un segundo Anceta ¿Cómo que tengo Ranuras ahí, tío? Ah, vale Que puedo poner Una ranura más Hostia Qué buena Vale Yo voy haciendo Lo que más o menos Piedad de resurrección Y nada más, ¿no? No No, esto no tengo Nada aquí ¿Por qué habilidades? A ver Un segundo No Si no me lo pondría Aquí ya Bueno, espérate Que me puedo poner Tornura aquí Vacío Ojo, cuidado Más siete De vitalidad Voy a poner Voy a poner Más siete De vitalidad Aquí Y creo que En la Aquí Me puedo poner Otra Hola No 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 Por suerte Estoy jodido Más cuatro De fuerza Más cuatro De vitalidad Yo que sé Ya conseguiremos Y el niño Está bien ¿No? Vale Muy bien Vámonos Hostias Cuidado Bien La cumbre Espérate 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 Vamos a ver Si podemos Coger esto primero Niño Ven con el Bicho Antes de nada Antes de que Me maten De bloquear Reino De la De la Niebla Rehamento Clave No sé Vale Clave Encontradas Una de Cuatro Bueno Pastita Por aquí Ahora miramos Es un Momento Déjame ver Aquí una Cosa Aunque Tenemos que ir Para allá Mira 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 X P X P X Hay que ir Para allá Tiene una Que viene No va a salir Un bicho Lo veremos Ahora mismo Gente Mira ¡No resiste, hermano! ¡No, que tenía vida! ¡Ey, joder! ¡Va, la uso! ¡Va, por culo la bicicleta! Vale, he usado la runa porque es que me quedaba muy poco, tío Yo no he tenido la vida aquí, tío ¡Hijos de puta, tío! Eh, ¿puedo volver para atrás y comprar otra vez? ¿Otra? No lo sé, ¿eh? Voy a probar ¿Sí? ¡Ir para atrás, tío! Voy a comprarme otra piedra, tío ¿Al loco este? Hola Hola, guapo No esperaba que fuerais a venir por aquí ¡Piedad de resurrección! Menos mal, guapo Menos mal La hemos utilizado y me la llevo otra vez ¡Hala, hasta luego, eh! Y por ahí no es A ver, me la llevo otra vez a mierda esa ¡Vamos! Qué cabrones estaban duros estos, eh, tío De cojones, eh Estaban duros de cojones, tío ¡Venga, chicos! El silencio se está haciendo tenso No te preocupes, estamos concentrados Podería que partieron paso allá ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Yo cuando hay una... Mira Cuando hay un paso, si veo alguna cosita Boca abajo Conjunto de hallazgos completados A ver aquí Siempre hay algo ¿Ves? Siempre hay algo Y ahora ya que podemos abrir esto Pues genial Armadura de muñeca Déjame verla, tío Nivel 5 Pero que me quita Rúnico Y defensa Y reutilización, tío Es que tampoco me... Es que reutilización Tampoco, o sea, es complicarte Me estoy llegando Es frío, eh, guapetón Ya casi estamos Por fin No sé a quién le rompemos la cabeza al tío Chico, la runa La runa Nos va a aparecer aquí un bicharraco Que ya verás Talla por ahí Busca el punto Para golpear ¿A ver cómo era esto? Tranquilo, Tony Tranquilo Vale Está por aquí, eh Ahora sí Abajo Eh, aquí Vale Voy a empezar por aquí arriba, ya, ¿no? Uy, aquí está ¿Qué tenemos? ¿Y ahora qué? Ojo, un momentazo Oh Yo, Tunheim Lo conseguimos Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! ¿Me echabas de menos? ¿Qué loco este? ¡Oh, no! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Como chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! También soy un dios ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Hostia puta! No me lo esperaba esto Para nada, ¿eh? ¡Valtur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que hago! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Qué fuerte de los dolores músculos! Al parecer, el chico es el cerebro ¡Hostia! ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Yotunheim! ¡Qué estúpido! ¡Hijo de perra! Sal de aquí, chico Sí, por supuesto, joven Sal corriendo Deja que papi se encargue del trabajo duro ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! Chico ¡Hola! Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal ¿En serio me tenía que luchar con el mamón este? ¡Eh! Me ha clavado el cuchillo, ¿eh? Tu padre tiene razón Aún no estás listo Y ahora te importaría sujetar esto por mí Gracias ¿Se lo llega? ¡Atreus! ¿Qué dices? ¡Huy! ¿Se te hace como un chino? ¡Claro, pues este vuela! ¡Hostia, hombre! ¡Atreus! ¿Hola? ¿Es que no sabes cuándo rendirte? ¡No! ¡F***! ¡Acerques a mí! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se cae Y seguramente no pasa nada ¡Hijo de puta! ¿Ha bajado? ¡Hijo de puta! Ahí viene Ahí viene el loco, tú ¿Quién ha activado el puente? ¡Hey! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Hijo de puta! ¡Muy tarde! ¡Más bloqueada! Cuando el puente se abra Todo el peso de Azhar caerá sobre ti ¡Se acabó! ¿Seguro? Que así será ¡Baldu! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? A mi nocte debajo, tío. No pienso permitirlo. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión no se ha terminado. Estamos aquí debido a ti, chico. Nunca lo olvides. ¡Qué mala la adolescencia, de verdad! Vale. Atentos. Realizado. Vuelve a la cumbre. Madre mía. Trofeo ganado. Ronda 2. ¡Hostia puta, tío! ¡Qué intensidad! ¡Qué brutalidad de juego! Me encanta. Bueno, gente. Pues espero que os haya molado el gameplay. Dejarme ahí un me gusta y un leicazo de todo guapo. Y nada, gente. Seguimiento en las redes sociales. Que la tenéis en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Adiós.